Aseguran que el regiomontano está furioso con la producción del dialeti. No estaría dispuesto a regresar a las galas del show y esta podría ser la gran cantidad que tendría que pagar por penalización. Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar la casa de los famosos México luego del fuerte encontronazo que protagonizó con Gala Montes, tras ser expuesto un cruel comentario que lanzó el influencer en contra de las mujeres después de la salida de Gomita el pasado domingo. Tras la confrontación, internautas en redes sociales exigieron la salida de Adrián. En medio de esto, varias marcas retiraron su patrocinio al programa, bajo el argumento de que la violencia del show era contraria a sus valores corporativos. Adrián Marcelo regresará a la casa de los famosos México? Televisa Univision coincidió con esto y señaló que no tolera la violencia psicológica ni de género y que las acciones de algunos participantes del show en vivo no siempre representan los principios de la empresa. Aunque se planeó el llevar a cabo una conferencia de prensa para que el regiomontano diera la cara, al final no se presentó. Marcelo, sin previo aviso, se fue a su natal Monterrey. No obstante, el exparticipante tendría que volver a las galas debido al contrato que tiene con Endemol, según puntualizó Mafian TV. En caso de que el regiomontano se niegue a cumplir, aseguran que tendría que pagar una gran suma de dinero como indemnización, pues sus abogados no han podido solucionar este problema. Por esta razón, Adrián Marcelo estaría furioso con la producción y no estaría dispuesto a regresar a las galas de la casa de los famosos México. Luego de las especulaciones de que el regiomontano volverá a la casa de los famosos México este domingo, el periodista Poncho Martínez mencionó que esto aún no es un hecho, ya que, supuestamente, el equipo legal del creador de contenido no ha llegado a un acuerdo definitivo con la producción del reality. Según las fuentes de Poncho, Adrián supuestamente está muy molesto con la producción del reality show. Aseguran que esto se debe a que tuvo que salirse antes de tiempo por los problemas que su actitud estaba ocasionando en el proyecto. Están intentando negociar que regrese a las galas y haga la gira de medios porque, obviamente, hay algo contractual. Una cantidad fuerte de dinero que a Adrián Marcelo ya no le importa si tiene que pagarlo. Está tan enojado y molesto con lo que está pasando. Eso no es todo. La cuenta de X, antes Twitter, de La Tía Sandra, mencionó que. Adrián Marcelo rompió toda comunicación con Endemol. Su enojo es de tal magnitud que su equipo legal planea una demanda millonaria y adquiere una compensación económica a cambio de no revelar los secretos de la producción de La Casa de los Famosos, escribió. ¿Qué cantidad tendría que pagar Adrián Marcelo por no cumplir las cláusulas de su contrato? Por su parte, Jorge Ugalde también habló respecto a los rumores de que Adrián podría regresar a las galas y dio detalles de la cuantiosa suma que tendría que pagar en caso de no acudir al programa y disculparse públicamente. Estuvieron hablando entre abogados, abogados de Endemol, abogados de Televisa Univisión, abogados de Adrián Marcelo. Resultó que no hay manera de que Adrián Marcelo diga, hasta aquí los dejó. Tiene que cumplir, dijo Jorge en Ensoc. Debería de presentarse este domingo en la gala. Presentarse, cuidar lo que dice y lo que es más importante, ofrecer una disculpa pública a todo México. De lo contrario, Adrián Marcelo tendrá que pagar una multa o una penalización de 200 mil dólares. Es practicante el premio que se va a dar 4 millones de pesos. Finalmente, Jorge comentó que, supuestamente, el regiomontano tiene de aquí al domingo para decidir. Sin embargo, Adrián no se ha pronunciado directamente en redes sociales sobre esta situación. Solo ha compartido algunas fotografías junto a sus amigos más cercanos, así como su esposa, Karina Puente. Sin duda, todo lo anterior son suposiciones y será hasta que Adrián o la producción se pronuncien que sabremos lo que está pasando. Solo queda esperar y ver si este domingo Adrián Marcelo aparece en la gala de eliminación. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.